Bueno chicos, hola, muy buenas a todos chavales, sigue aquí comentando y bienvenidos a la segunda parte de Dark Nest 2 He puesto las voces en inglés He puesto las voces en inglés con sus títulos en español, he subido un poquito el brillo y he bajado los efectos de sonido que se escuchaban tremendamente alto y yo me estaba quedando sordo El tema de la música, ya lo respondo aunque lo dije ayer en el comentario, se debe principalmente a las normas de YouTube No voy a permitir, voy a intentar evitar por todos los medios que reclamen cualquier tipo de música Así que nada, vamos para allá A ver que tal os parece Vale Vamos, tengo que ir a mi suite Me preguntarás, él no ha estado el mismo desde que se pierde Jenny Me encantaba ¿Vale? Me estoy vetando ¡Hombre! ¡La tía Sara! ¡Vster! ¡Así, ella es rosa Jackie! ¿Has maté Jenny hace hace años? ¡Sí, sí, sí! ¡Era, Sara! Gracias por verla por mi, pero yo estoy bien, ¿os bien? ¡Mas tengo mucho el de mi mente ahora! ¡Hagul. Si te odianos a decir que todo esto se habla con todo esto, vay a ver mi cuarto en mi sala! ¡Hala bueno! ¿Vas a busto chumps, ¿verdad? ¡Vamos a hablar! ¿Sabes algo de mi padre? Me encantó tu padre. Todos los amados carlos. Él solo tuvo ese camino sobre él. Pero antes... antes de perderte él, él no podía dejar las cosas. Él se convirtió en obsesión y esa obsesión lo consumió, Jackie. No quiero ver la misma cosa suceder con ti. ¿Obses con qué? No es importante. Solo tienes que dejarlo, Jackie. Tienes que seguir adelante con tu vida. Yo soy, Aunt Sara. Yo soy. Tú realmente eres el peor liar que he encontrado. Y yo nací con los perros. Entonces, ¿qué, entonces? Estoy viendo los gatos? No creí en los gatos, Jackie. Pero yo creo en ser asombrados. Tienes que levantarse y dejar todo esto. Bien. ¿Cómo siempre está bien? Siempre viene con la edad, chico. Te hablaré luego, Aunt Sara. Tú sabes dónde encontrarme. Están interesantes estas cositas. Bueno, yo tengo que cambiarme o no sé qué cosa, ¿no? O aquí. No tengo un botón para saber por dónde ir. Abrir grifo. Ah, pues muy bien. ¡Hola! Pues vale. Mira que bien. Pues vale. Mira que bien. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué? Porque... ¿Cómo la dices? Sé dónde tengo aquí. Porque de hecho no sé qué es el traje. Está ahí. En general. Voy a ver. Los enganos. ¡Ves a encontrar alguien por mí! Johnny Powell. Vámonos por la puesta. Ven a encontrar y traerlo aquí. Mira que él y traerlo. No te lo que ayudas con la gente con esa... Tienes que sabes? Se hagan mal. ¿Qué pasa con ese hombre? No importa. Necesito que la volvamos a la vuelta. Va a traerlo por un visita. Y hola... No necesitas ser muy bien. Vale Este episodio a pesar de haberlo puesto en ingles hay mucho diálogo pero bueno vamos a ver A ver cuéntame Jimmy el uva Pues hola Es sobre el tiempo Vale, vale, me diga lo que ya sabes Un periódico reconoció a uno de los chicos que vinieron al restaurante esta noche Un hombre llamado Swifty Oh Swifty Si, sé a ese periódico Él salió de pronto que me llegué Nunca conocí a él antes Pero definitivamente estoy esperando a conocerlos ahora No Ahora mismo Pero ahora mismo además Venga va Vos Vos Venga va Venga va Vos 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 Curioso Bueno vamos Vos 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 Venga, venga, venga Que empieza lo bueno ¿Qué te has puesto? Hostia Ha matado un gato Oh, ¿a qué es esto? ¿Pero puedo comprarme algo? 378, vamos a verlo Antes de empezar No, no Esto sí ¿Y esto? Así ya lo tengo ¿Y esto? Venga, va Me lo compro Así ya lo tengo Venga, vamos Valdita voz No, 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 no cabral Sitt � Un monje Toma Toma Ya que no tengo arma ahora Y te lo lanzo A tu compañero Adoro a este tío Venga va Watch out monkey Por aquí Ups la luz Que sobrada Espera un momento ¿Y esto? Reliquias ¿Qué haces bicho? Oh esto lo que quería Dos pistolas La verdad es que quiero dos pistolas Bueno da igual Lo saben Deja compassion Toma Miros Toma Dos ucis Esto es munición Pues vale Pero no tengo dos pistolas Que es lo que quiero realmente Ah, es que tengo mi cruci en los dos sitios Eso es lo que yo quería Pero bueno, venga, así Que me gustan mucho las pistolas en este juego Venga Que cracks Wow Vale Comer corazón Comer corazón Así me gusta ¿Cuántas tengo? 819 Venga, vamos a mirar otra habilidad ¿Y esto qué es exactamente? Ah, bueno, canalizar No, yo quiero esto ¿Esto qué es? Uh, los enemigos aturdidos o derribados Son vulnerables al apresamiento Durante más tiempo Después de recuperarse Recibirás más munición Recibirás más salud Si matas a un enemigo con ejecución Pero hostia, lo tengo, ¿no? Ah, no Ala Otra reliquia Uy ¿Cómo? Reliquia Vale Toma Toma Tu compañero Que bueno, tío Oh, la luz La luz Maldita luz esta, ¿sabes? A ver Wow Vaya Vámonos Vámonos, bichejo ¿Quién te invirtió, Swifty? No eres inteligente para un golpe como este ¡Vámonos! Estas fuertes y estoy en un juego Ahora voy a terminar el trabajo Oh, ahí, ya tenemos un boss Vamos a ver cómo te acuerdas con esto, mierda Ups, postre Oh ¿Dónde está? A ver si le lanzo cosas ¿Dónde estás? El problema es que te quiere encontrar Ah, ahí ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, manky! ¡A ver si hay propane tanks! ¡Manky! ¡Chack this! ¡Aquí ya goa, estacado! Vale ¡God damn it! ¡I must be going nuts! ¡Big bang! ¡News at 11! ¡This is for you, Jackie! ¡Hotten here! Eso ¡Oh! ¡Me dio! ¡Ey, yo, manky! ¡Try this! ¡Tor! ¡Ow! ¡You fucking douchebag! ¡Dios! ¡Qué burrada, eh! ¡Uy! ¡No me ha dado! ¡No me ha dado algo para ti, Jackie! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Eso debería haber muerto, Jackie! ¡Déjame, Franky! ¡Ah! ¡Aquí viene dos tonos de fuck you! ¡Ah! 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 ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ah! Lo debería haber lanzado antes de que me hubiese dado! ¡Ah! 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 Quiero cogerle, para curarme. Es poquito lo que recupero, pero bueno. Ahí, eso, bien. Vamos a coger esto ya de una vez. Ah, mira, estaba aquí. Ups. Y hay otra. Bien, venga, la última. Vamos, fichejo. No. ¿Dónde estás? Aquí estás. Toma. Vamos. Corazoncito. Y ahora, por aquí, ¿no? Escopeta, escopeta. ¿Dónde? Uh, esto sí que me gusta a mí. A ver. ¿Y ahora? Por aquí, ¿no? Adoro a este bicho, tío. Te lo digo en serio. Jenny, otra vez. Jenny? Por favor, la música. Ué. Hola, rat face. What took you so long? Jenny? Were you expecting some other girlfriend? Come sit with me for a minute. I'd give you a free beer, but you're not even legal until tomorrow. Hola, botón. Por favor. Por favor. I must be losing my fucking mind. I asked Giancarlo if I could take your birthday off. He tried to give me a hard time, but I gave him the Bambi eyes, and he caved. He says he's even going to bake you a cake. I was thinking, maybe you could come over to my new place, and we could watch a movie or something. Hello? Earth to Jackie? Are you okay? Jenny, is this real? Yeah, you and me. Young and in love. Face it. You lucked out. Oh, I love this song. Dance with me, Jackie. Come on, slugger. You can do this. I believe in you. Me gusta que conserva estas cosas que había. I don't know what this is, and I don't fucking care. I think about you every day, Jenny. Every minute of every day. You're so sweet, Jackie. I ever tell you that? You act all tough, but deep down, you're all heart, you know? What happened to you was my fault, Johnny. Shh. Listen to the song. Listen to the words. Isn't it beautiful? I wish I could change things. I wish you were alive. It should be me who's dead, you know? Jackie, we're together now. That's all that matters. I still remember the first day I met you. All the other kids, they picked on me. But not you. You. You were my only friend. You saved me. And I'll let you die. Dale un besico. Me gusta que conserva estas cosas delantera del juego. Nah, ah, ah. Giancarlo won't be back for an hour. Why don't you come back around here for a minute? Heh. Jenny? Dammit. It deceives you. Leave me alone! You are alone, Jackie. You are alone, Jackie. Wow, mola. Fuck. Why do I keep seeing Johnny? Beats me, monkey. Swifts, you piece of shit! Don't leave us out here with him! Oh, Jesus Christ! Stay away from the light. Hmm. Do they taste as good as it smells? Never touch me! Can I go there? Yes. Can we go tear someone apart now? Keep running, Swifty. I got all fucking night. Cool. It's too light. Nice and dark. Just how we like it. Ok. Estoy embobado. Por eso no estoy comentando tanto. Porque es que me encanta. This doesn't make sense. Ow! No! Give me down, Zafat. Ow! No se puede romper esto. Hostia, pues... Ah, vale. Ahí. Sí, ya lo sé. Venga. Uy, no se... Eh, luz! ¿Dónde? Antes se rompían con la oscuridad, pero ahora... Tengo la oportunidad de poder hacerlo como... Uuuu, esto sí que me gusta. Hay luz, ¿qué? ¿Dónde hay luz? Aquí. ¡Toma! ¡Ups! ¡Sorry! Escopeta, escopeta ¡Luz Bastarda, tío! ¡Oh! ¡Esto me gusta! Pero tengo... Venga, voy a ir con... Con el AK Es AK-74 Tengo la maldita manía de andar Nada, esto era así, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, hombre! ¡No, no he escuchado nada! ¿Quién es ahí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No vais a cagar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora estoy libre para hacer lo que quiera! ¡Oh, Dios mío! ¡Está los caros por aquí! ¡Por aquí, maldita manía! ¡Muy! ¡Vamos! ¿Sabes? ¡No me importa! ¡Es un arma! ¡Oh! ¡Oye! ¡Me encanta! ¡Tengo algunas armas! ¡No me hace falta armas, la verdad! ¡Es demasiado lento! ¡Uh! Tengo, por cierto, esto A ver, ¿qué me pongo? ¿Esto qué es? ¿Los enemigos han dormido? ¿Recibirán más munición? ¿Nace enemigos en la nil y luego contra el suelo para que explote a tus enemigos? ¡Ulo! Agarra al oscuro y arrójalo contra tus enemigos Se aferra a ellos y les da pedazos encantado Esto Debes tener impulso demoníaco ¡Ah, que no lo tengo! ¡Ah, me hace falta más! Venga, voy a coger al bicho Esa habilidad tiene que estar chula A ver, ¿dónde estás? ¿Esto qué es? Micro UCI ¡Ay, mangi! ¿Quieres estos? ¡Oh, no! ¡No de nuevo! ¿Por qué no me dices los hongos? ¿Crees que esto es malo? ¡Ah, no! 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 Lo que pasa es que tengo que pulsar un botón ¡Oh, esto de aquí! ¡Pues no! ¡Vamos a ver! ¡Vale! Jackie! Todo esto parece como te pierdes el peso ¡Tiene tu clave! ¡Ah! ¡Ja! ¡Aaah! ¡Ja, Jackie! ¡Fua! ¡Aaah! De verdad, quiero lanzar al bicho este, tío! ¡Vale aquí! ¡Vale aquí! ¡Aaah! ¡Esto no es el hongos! ¡¿Qué de puta te hace? ¡Dale conmigo! ¡Aaah! ¡Tú, tú, tú! ¡Vale aquí! ¡Sí! ¡Hosta! ¡Vale mis de sus heros! ¿Qué? Wow ¿Dónde estás tú, bicho? ¿Dónde estás? Es que te quiero coger Bichito No me va nada Quiero otra oportunidad No Esticado, chico de mierda Yo creo que lo voy a dejar aquí Es que ahí me está Vamos a ver ¿Vamos a ver? ¿Crees que yo quería coger con ti? Vamos, no he tenido una decisión ¡Esta estúpida, perro! ¿Estás escuchando lo que estoy diciendo? A ver Ya, pero... Ups, no quería cortar la conversación ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo nos puede arreglar ¿Para que nos separamos? ¿Por qué no nos vayamos a ti? ¡Tienen una verdadera corazón para ti! ¡Por ahí vas! ¡Vale, duro, mierda! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete a mi lado! ¡Suscríbete a mi lado! ¡No! 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 ¡Estacado, tú peces de s**! ¡Yo te voy a lanzar a este! Venga Venga Necesito vida Venga 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 Dile que andes todo fuera Adios Voy a disparar con chaval Venga 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 Como vaya No le he dado que curioso Es que no puedo darles de aqui Uy guau lo he cogido Que raro tio Vamos ahi sueste Donde esta Donde esta Venga 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 Oh Que te va a pasar Swifty Que te va a pasar muchacho Ok, 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 yo hablo, no me maten, ¿vale? Entonces mejor empezar a hablar. Creo que es un tipo de club secreto o algo, ¿sabes? Me dio un envío con todo el dinero en él. Su líder, su líder, o sea. Me conocí en un brazo, el club de brimstone, ¿vale? Look, I'm telling you, these guys are some kind of... Hey, hey, what the fuck are you doing? Jackie, you miserable fucking brat. What the fuck did you do? I needed him, I needed answers. He was nothing. Whoa, hacen lo que quieren. Once the darkness gets a hold of you, you start to lose control. You start to wonder what the fuck you're doing. Time slips away from you. And then, all of a sudden, it's like you're sitting in a theater, watching a movie of your own life. And you're up there on the big screen, big as life. You're a fucking movie star. And you're killing all the bad guys, tearing them limb from limb. And you feel good, you look good. Fuck, you are good. And then you realize something. Everyone else in the theater, they're screaming. Because they're watching a horror movie. And you're not the hero. You're the monster. Han hecho lo que han querido, eh. Ostras. Eddie and Frank are checking out the brimstone right now. And the new guy has found your buddy. Johnny Powell. He didn't take to your invitation so good. We put him in the back room so he could shit his pants for a while. Follow me. Can't wait to see him again. Ask me, these guys have a couple... Bueno, chicos, ahora sí que sí. Voy a dejarlo hasta aquí. Ha quedado un episodio muy largo. La verdad, espero que os haya gustado. Si os ha sido, por favor, no dejes de darle al botón me gusta justo debajo del vídeo. Dejadme en los comentarios que os ha parecido. Y la verdad, no sé si este vídeo lo voy a dividir en dos partes o lo voy a subir todo en una. No lo sé. Pero sea lo que sea, espero que os haya gustado. Si os ha sido, por favor, no dejes de darle al botón me gusta justo debajo del vídeo. Dejadme en los comentarios que os ha parecido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Yo me he quedado embobado. Por eso no comentaba tanto. Porque hay que estar escuchando y estar pendiente de la historia. Porque la verdad es que luce interesante. Además es el logro que pone, esto es solo el comienzo. Ha estado chulo. La oscuridad pasa de ti y hace lo que quiere. Así que nada. Ya habéis escuchado las voces en inglés. Yo, sinceramente, y bajo mi opinión, prefiero mucho más las voces en inglés. Pero muchísimo. Las voces en español están muy bien. Pero es que... Es que... Es que... Todas las voces en inglés me parecen buenísimas. Y es que encima el añadido de la oscuridad es brutal. Así que nada chicos, un saldito. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y hasta la próxima. Chao.